Un diosa de otro mundo al estilo RPG convoca a estudiantes de secundaria para ser los héroes elegidos del mundo. Uno de ellos cae al abismo, donde pasará de ser una persona ordinaria a convertirse en el más fuerte del mundo. Esta historia comienza con Nagumo, un adolescente otaku que está siendo molestado por sus compañeros por andar durmiendo en clases. Seguro jugando a jueguitos sucios para aliviar el estrés, si sabes a lo que me refiero. En eso los saluda Shirazaki Kaori, una de las diosas de la escuela, no solo por su belleza, sino por su amabilidad. Causando la envidia de los demás por saludar a Nagumo, quien para todos es el otaku marginado. De la nada un círculo mágico aparece en el salón de las clases, que los envía a otro mundo conocido como Tortus. Tan medieval y genérico como un mal RPG, pobre y gracia de la deidad local, lo típico de matar demonios y salvar a la humanidad. Es cierto lo que dicen que los jóvenes son el futuro del mundo, pero nunca se especifica cuál mundo. Rápidamente nos explican que ellos son mucho más fuertes que cualquier humano de allí. Y explican que tienen habilidades variadas y estadísticas de juegos de rol, que pueden revisar con unas placas mágicas. Siendo el otaku el más débil de todos, con habilidades de transmutación. Hola, OniCarnales y AnimeGomen, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Ari Fureta. Temporada 1 y 2, o bueno, todas las temporadas. En unos minutos. O en unas horas, no lo sé. El otaku, por alguna razón desconocida, termina en un abismo de monstruos fuertes y peligrosos. Como conejos capaces de cortar a lobos a la mitad u osos monstruosos que devoran conejos y protagonistas de Isekai. Dicho oso, al ver al chico, ataca cortándole el brazo. El otaku, utilizando poderes que recuerdan mucho a Fullmetal Alchemist, escapa creando un hoyo en la tierra. Pero termina desmayándose por el dolor y la sangre perdida. Por suerte se encuentra una piedra mágica que le salva la vida. Algo que había investigado en la biblioteca en un intento por ser útil a sus compañeros de clases. Hace unas cuantas horas. Al igual que nuestro muchacho, sus compas fueron enviados a un laberinto. Uno de los varios repartidos por el laberinto, uno de los chicos de la clase, es el supuesto héroe legendario del destino de este mundo. En medio de eso se encuentra una piedra que parece ser muy valiosa, como un anillo de compromiso. Allí un tal a Hiyama Daisuke se propone recogerla, ignorando las advertencias del capitán de la tropa. Cuando la tocan, son enviados a una trampa donde monstruos se proponen a eliminarlos. Gracias Daisuke te ganaste el título del más baboso. Tratan de huir, emprendiendo la retirada. Luchando y corriendo por sus vidas, tratan de proteger a la diosa Kaori. Su capitán, invocando por medio de una oración de magia y fe hacia Dios, crea un campo de fuerza. Que queda destruido por uno de los monstruos, junto al puente bajo sus pies. Nuestro prota Otaku trata de proteger a Kaori, dándole oportunidad a los demás de escapar. Pero un cierto ataque mágico sospechoso, hace caer todo junto con nuestro prota. Terminando en el percance actual en el que nos encontramos. Con la promesa de rescate de su capitán resonando en su cabeza. Junto a la voz de la diosa Kaori. Gritando por él debido a que le había hecho la promesa de protegerlo. En medio de su melancolía se mentaliza en que nadie lo iba a rescatar. Solo los recuerdos de la amable diosa y el deseo de volver a casa le dieron la fuerza de voluntad suficiente para seguir adelante. Sintiéndose invencible con la determinación de devorar monstruos de ser necesario para sobrevivir. Utilizando su astucia, se las ingenia para capturar a un par de lobos dentro de un agujero. Sallándolos con su magia para comérselos. Cosa que le causó un cambio dentro de su cuerpo. Pensando que iba a morir, su cabello se vuelve blanco. Sobreviviendo a las mutaciones gracias al agua bendita. Ahora podía manipular el maná. Y consiguió poderes eléctricos. Todo por haber devorado a un monstruo. También es capaz de obtener datos de muchos objetos que se pone a farmear. Para poder craftear armas con las cuales disparar a sus rayitos. Ahora puede matar conejos. Y cual gamer enviciado que obtuvo un objeto raro se dispone a cazar y devorar monstruos. Volviéndose mucho más fuerte. Y así es como el otaku marginado cumplió el sueño de muchos muchachitos. Se convirtió en el otaku supremamente picante. Ahora con la testosterona recorriendo todo su cuerpo y la adrenalina. Se dispone a matar al oso. Devolviéndole el favor por haberle cortado el brazo. Comiéndoselo y finalmente metiéndole una bala en la cabeza. Reclamando la victoria. Sin saber que más abajo le espera una sorpresa. Que cambiaría su vida. Luego de comerse al oso para hacerse más fuerte. Y convertirlo en un lindo abrigo de piel. Se pone a inventariar sus recursos. Deduce que no le queda otra salida más que seguir bajando. Y seguir devorando monstruos débiles. Ya no le iban a fortalecer. En medio de sus aventuras. Una salamantra albina casi lo convierte en piedra. Pero gracias a que tenía una poción. De esas de las que te da tu abuela. Cuando te das apullido en las nalgas. Y logras salir adelante. El prota se pregunta en qué nivel está. Dado que supuestamente el laberinto tiene 100 niveles. Mientras tanto el grupo de Rese Kete. Descubrió que la trampa los envió al nivel 65. Guarida de un behemoth. Para el reino saber que uno de sus héroes elegidos había muerto. Extiende las angustias y ansiedad. La diosa seguía lamentando la pérdida de Nagumo. Arrepintiéndose por haber roto su promesa. Cosa que preocupa a su mejor amiga. Yaegashi. Una chica con habilidades en la espada. Gracias al Kenpo. Mientras practicaba en la noche. Recordaba el día en que llegaron. Cuando un sacerdote loco. Les explica que en este mundo. Existen humanos, demonios y hombres bestias. Los humanos y los demonios han estado peleando. Mano a mano por siglos. Pero ahora que los demonios. Se volvieron más fuertes. Y que habían aprendido a domar monstruos de tortus. El supuesto héroe Koiki. Fue el primero en alentar a los demás. Para luchar por el mundo. A pesar de que su maestra no estuviera de acuerdo. La profesora Haiko. Quien pese a verse como un estudiante de primaria. Pero en realidad es más vieja que Chabelo. Posee las estadísticas más altas. En cuanto a poder mágico. Y es la responsable de esta tropa elegidos de dios. Mientras tanto. Zizuku entrenaba. Pensando en como toda esta situación. Se le hacía demasiado extraña. En eso vio pasar al idiote de Daisuke. Actuando raro y hablando solo. Sus sospechas hace basaban. En que quizás a él le gustase Kaori. Por lo que regresa con la diosa. Quien se despertó. Luego de cinco días. Preguntando por el otaku. Al enterarse que él aún no había regresado. Rompen lágrimas. Donde declara que se volverá más fuerte. Para no ser un estorbo. Y cuidarse a sí misma. Mientras tanto. El Kaneki alquimista. De acero había descendido. 50 niveles. Es un desgraciado. Hasta llegar a una extraña puerta. Con un símbolo. Que nunca antes había visto. En su miserable vida. Pensando que podría ser un más antiguo que Chabelo. Trata de transmutarlo. Pero al tocarlo. Su magia fue rechazada. Liberando dos cíclopes guardianes. Tienes. Incluso el otaku se sorprende. Por semejante cliché. Pero no era ningún problema. Para lo fuerte que se había vuelto este papucho. Aunque con algunos problemas. Pudo deducir la debilidad de los monstruos. Metiendo plomo como en mi barrio. A los meros ojos. Obteniendo paso libre a la puerta. Al examinar los cuerpos de las criaturas. Consigue las llaves para abrir la puerta. Entrando a una sala oscura. Con un cubo dorado en medio. Que revela a una joven desnutrida. Que estaba siendo cautiva. Nagumo piensa que ella fue llevada allí. Por alguna razón. Una muy buena razón. Y por eso decide no liberarla. Pero la chica responde que está allí. Por haber sido traicionada. Palabras que resuenan en el Kaneki. Alquimista. Por sentirse traicionado por sus compañeros. Empatizando con la muchacha. Aún así no confía del todo. Y le pregunta por qué estaba encerrada. Resulta que la niña es descendiente. De una familia de vampiros. Extremadamente poderosos. Ella había trabajado en proteger a su gente. Pero fue engañada por sus ministros. Y su tío. Los tíos son unos cochinos. Quienes decidieron encerrarla. Dado que no podían matarla. Por su rápida regeneración. Y por si fuera poco. Podía manipular el maná a su antojo. Haciéndola casi inmortal. Y rompiendo las reglas del juego. Nagumo contra su buen juicio. Libera a la vampira Chupapi. A ella agradecida le pregunta por su nombre. Nagumo se presenta. Como el papucho de los papuchos. Y le devuelve la pregunta a la mocusa. Quien le dice que le ponga un nombre. Ya que ahora rechaza su pasado. Y rechaza su nombre anterior. Ella ahora se llamará Yue. Por su hermosa piel tan blanca como la luna. Pero en eso terminan emboscados. Y Nagumo es atravesado por espinas en su espalda. Por proteger a la vampira Loli. El otaku descubre que el ataque provino de un escorpión. Y se preparó para escapar de allí. Con su nueva waifu. Pero el escorpión dispara veneno. Y su esqueleto era demasiado duro. Para las pistolas de nuestro muchacho. Pero entonces Yue se acerca a Nagumo. Y utilizando sus colmillos. Se la muerde y se la chupa. La sangre. Ahora Yue había desayunado la sangre de Nagumo. Pudo liberar su poder y atacar al escorpión. Con una bola de fuego azul incandescente. El otaku arma una estrategia con vampirina. Distrayendo al monstruo con otra de mis bo... Con otra bola de fuego. Dándole la oportunidad de meterle una bala. Para exterminar al escorpión. La niña se pregunta. ¿Por qué no corrió cuando tuvo la oportunidad? Pero nuestro noble otaku le responde. Que jamás iba a caer tan bajo. Como para traicionarla. En especial luego de que a ella. La traicionaran de la manera más cobarde posible. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Mientras acortan al escorpión y preparan su carne para... La fogata. Naguma le menciona que los vampiros habían sido exterminados hace tiempo en una guerra. Yue le responde que en efecto mi querido sucio hediondo otaku. Hace 300 años. Lo que hizo que el prota dedujiera que la edad de la mocosa fuera de más de 400. Pero eso no le gustó a Yue. Sin embargo le explica que ella es un tanto especial. Ya que no envejece. El kaneki alquimista le pregunta si conoce una manera de regresar a la superficie. Pero Yue dice que no mi cielo. Sin embargo le cuenta sobre el origen del laberinto donde están. Que fue construido por un grupo de gente. Llamada los Mabarics. Que eran los mensajeros de los dioses. Hasta que se rebelaron contra ellos. Durante su era. E intentaron destruir el mundo. Refugiándose en lo más profundo del laberinto. Yue piensa que si llegan allí. Podrán encontrar una manera de regresar a la superficie. Mientras se preparaban para el viaje. Kaneki craftea una nueva arma. Con un material de alta afinidad a la magia. Volviéndose más fuerte cuanto más maná absorbiera. Yue está muy intrigada sobre cómo es que el chico puede ser tan fuerte. Y cómo es que puede comer monstruos. Así fue como Nagumo le cuenta todo. Cómo es que se convirtió en el alquimista diosero. Cómo perdió el brazo. Cómo se volvió el Kaneki más picante de todos. Ya no le importan sus compañeros. Lo único que quiere es regresar a casa. Ya la venganza no es una opción. A la vampira le parece una historia conmovedora y triste. Nagumo le dice que no se preocupe. En eso le hace una propuesta indecente. Ir al mundo humano con él. Mientras tanto el grupo de estudiantes elegidos del destino. Corraboran sus estadísticas. Kouki se hacía más fuerte al entrenar. Aun con eso el capitán no parecía entusiasmado. Y les mete más presión. Shizuki sabía que el fracaso no era una opción. Pero el supuesto héroe supo cómo animar a sus compañeros. Regresando al laberinto abismal. La waifu y el prota eran perseguidos por tiranosaurios albinos. Con flores en la cabeza. Cosa que a Yuese la hacía muy lenta. Pero esas flores eran unos parásitos como tu ex controladores. Quienes eran manipulados por alguien más que se escondía. Y les envía todo monstruo que hubiera en ese nivel. Entretanto la vampirina está en las espaldas del prota. Mordiéndole la pi... El cuello. Para alimentarse. Volviéndose más adicta a él. Luego de correr demasiado pierden a los dinosaurios. Entrando a una grieta que los lleva a una cámara extraña. El prota no detecta nada. Pero entonces la niña ataca a nuestro muchacho. Pues ella había sido poseída por una de esas flores. Trata de defenderse pero duda. Y en ese momento se aparece la criatura responsable. Un monstruo bien sabroso. Bueno, sí pero no. Que intenta poseer a Nagumo. Pero nuestro muchacho es inmune a sus parásitos. Yue le dice que no importa. Que dispare de ser necesario. Y con una puntería del demonio. Destruye la flor parásito de la cabeza de Yue. Alejándose del demonio. Y rematando con otro tiro. La niña se queda paralizada por la determinación del Kaneki alquimista. Quien no dudó ni un solo segundo en disparar. El tipo se excusa diciendo que quería dispararle a la criatura. La niña se enoja y lo golpea tiernamente. Luego de todo el alboroto. Decidieron descansar. Y preparar la comida. En eso Nagumo le pregunta si tiene hambre. Pero ella le dice que no. Al menos no de comida. Esta loli puede nutrirse con alimentos. Pero la sangre es más que suficiente para recuperar fuerzas. Y luego de tanto tiempo encerrada. Chupársela a Kaneki es lo más delicioso del mundo. La sangre claro está. De hecho se volvió adicta a eso. Finalmente llegaron al piso 100. Donde caminaron con cuidado. Alertas de lo que se pudieran encontrar. Hasta encontrar una única puerta extraña. Cruzaron la puerta. Habiendo llegado al fondo del abismo. Luego de tanto farmeo. Luego de tanto crafteo. Estaban preparados para enfrentarse al jefe final de la mazomorra. Quien los recibió en la última cámara del laberinto. Aquella bestia se trataba de una hidra gigante. Con cabezas de diferentes colores. Y poderes. Que no tardó en atacarlos. Nagumo respondió disparando. Yue hace gala de sus poderes. Le atacó con toda su frialdad. Pero en medio de un ataque. Una de las cabezas la idiotizó. Metiéndola en una ilusión. En la que quedaba encerrada. Viendo a Nagumo alejarse. Pero nuestro otaku picante la rescata. Haciéndola sentir aliviada. De que él aún seguirá con ella. Cuando Nagumo vio lo asustada que estaba. Quiso compensarla. Y la besó como prueba de que nunca la abandonara. No hacían falta las palabras. Pero si la animó para seguir luchando. Y algún día volver a casa. La criatura era muy equilibrada. En lo que ataque y defensa se refiere. Pero el antihéroe ya estaba maquinando un plan. En el que utilizarían la nueva arma. Que había construido. Había estado acumulando poder mágico. Desde ese entonces. Y pudiendo disparar un potente rayo. De magia. Que debilitó a la hidra lo suficiente. Para que Yue. La fulminara con todo su poder. Pero aún quedaba una de las cabezas con vida. Y los tomó por sorpresa. E iba directo a una debilitada Yue. El chico se apresuró y utilizó su cuerpo como escudo. Yue trató de rescatarlo. Y se refugieron tras unos escombros. Ella trató de hacerlo despertar. Pero nuestro chico no reaccionaba. Ya no solo había perdido un brazo. Ahora le faltaba su ojo derecho. Entonces Yue determinada se enfrenta a la hidra. Para proteger a su amado Nagumo. Luchaba desesperada. Y estando derrotada en el suelo. Rompió en llanto. Llanto que llegó hasta Nagumo. Lo suficientemente fuerte para que el prota despertara. Ahora con un nuevo poder. Siendo más rápido que antes. Pudiendo evitar los disparos de magia de la hidra. Ofreció su sangre. Para que la vampira pudiera recuperarse. Se la empieza a chupar. Claro que sí. Y le pidió que se refugiara hasta esperar la señal. Para actuar. Nuestro prota lucha contra la hidra. Y le tendió una trampa. Haciendo que el techo cayera encima. Pero ese bicho aún seguía vivo. Utilizó la transmutación para clavarlo al suelo. Y envió la señal a Yue. Quien supo que debía hacer. Y en un último ataque con todas sus energías. Convirtió a esa culebra. Súper desarrollada. En menos que cenizas. Nagumo había dado todo lo que tenía. Ambos están en el suelo juntos. Y mientras se recuperaban. La puerta que vigilaba el monstruo se abrió. Por otra parte. En el castillo. La profesora Loli. Vieja Shabrusha del grupo. Discutía con el Papa. Reclamándole haber arrastrado a sus estudiantes inocentes. A solucionar sus problemas. Y forzándolos a entrenar. Aún habiendo perdido a uno de sus amigos. Sin tener tiempo de procesar el dolor de la pérdida. Bueno. Tampoco es que a muchos le doliera la pérdida. Pero eh. Amenazó con ya no ayudar a las granjas. Si seguían enviando a quienes no querían luchar a la batalla. El viejo accedió. Pues el trabajo de que hacía ella. Era demasiado importante. Por otro lado. Los demás estaban en medio de una expedición. Koiki admiraba lo amable que era la diosa Kaori. Y la alentaba a seguir adelante. A pesar de la muerte de Nagumo. La pareja dispareja. Yacía sobre una cama durmiendo. Como madre y papa. En eso Hajime despierta. A su amada. Con un impactrueno mágico. Y esto lo abraza al verlo. Allí Jue le explica. Que ella lo trajo a ese lugar. Cuando la puerta se abrió. Y con ayuda del agua bendita. Lo ayudó a recuperarse del cansancio. Y sus heridas. Pero eso no explica por qué Caracoles estaba calato. A lo que ella responde. Que estaba demasiado sucio. Y lo ayudó a limpiarlo. Lamiéndose los labios al decir eso. Pequeña mafiosa. El lugar donde estaban parecía un paraíso. Con el techo simulando al cielo. Tanto de día como de noche. Llegaron a una casa con habitaciones. Al explorar descubren que muchas de ellas estaban cerradas con magia. Deciden subir al tercer piso. Encontrando una única habitación. Las luces se encienden al caminar. Y descubren el esqueleto. De un hombre. Sentado en un trono. Como si estuviera esperando a alguien. Nuestro protagonista en modo detective. Piensa que esa habitación es clave para regresar a la superficie. Así que se para sobre un círculo mágico en el suelo. Que leía su mente mirando sus recuerdos. En eso un fantasma sale del esqueleto. Siendo una joven opuesto con lentes. Kaneki se prepara a sacar su pistolota. Pero se calmó al ver que era inofensivo. Resulta que ese era el fantasma de un hombre llamado Oscar Orcus. Y les revela que fue el quien construyó el laberinto. Tan solo era una grabación. Así que no podría responder las preguntas. Que tenía nuestro muchacho. Pero si deja un mensaje. A quien fuese capaz de llegar hasta el final del laberinto. Sobre la verdad del mundo y por qué eligió pelear contra él. Por otra parte en el piso 65 del laberinto. Los demás guerreros de la clase. Se proponen a seguir avanzando. Ahora que eran más fuertes. En especial el héroe y la espadachina. Habían regresado al puente donde les habían tendido una trampa. Teniendo que volverse a enfrentar al Behemoth. Que casi los aniquila la última vez. Pero estaban determinados a acabar con ese monstruo. Luego de haber subido su nivel indiscutiblemente. La diosa se paró frente. Y desafiante. Declaró que no van a dejar. Que se lleven a otro de ellos. El héroe Kouki da las órdenes. Y se preparan para pelear. El Behemoth era duro. Pero los mejores luchadores. Quienes eran apoyados. Por las sanadoras del grupo. Podían hacerle frente. La bestia se dio cuenta y trató de atacarlas. Pero la magia de nuestros muchachos era mucha. Logrando derrotar a la criatura. En una total victoria. Mientras ellos luchaban. Nuestro prota y su loli vampira. Escuchaban el mensaje. Aquel espectro le iba a conceder su poder al ya muy alto nivel de Kaneki. Y desaparece sin más. Sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Se da cuenta que ese tipo era una especie de liberador. Pero nada de eso importaba. Su único objetivo. Era volver a casa. Ahora Nagumo tenía el poder de la magia antigua. Una magia de creación. Que podía imbuir de atributos a materiales brutos. Y le propone a Yue que aprenda esta magia. Aunque no sea una transmutadora. Más tarde en la noche. Yue logró hacer avances con la nueva magia. Pero le era muy difícil. Dejando su de lado enterraron el cuerpo. Para darle descanso eterno. Y se fueron a investigar en la biblioteca. Descubriendo que podían regresar a la superficie. Gracias al anillo de Orcus. A su vez la vampira descubrió un libro. Que habla sobre la magia antigua. Y que su amado podía conseguir más. Así lograba atravesar más laberintos. De los Maberex. Pero antes de regresar a la superficie. Y partir en más aventuras. Deciden quedarse un tiempo más. Y tener ciertas aventuras. Donde descubren que la única debilidad. De este viejo sabroso. Era su waifu. Luego de un tiempo en la mansión. Con la vampira con su nuevo anillo. Y un traje fachero facherito. Con brazo biónico. Nuestro fanático de Full Metal Alchemist. Está listo para volver a la superficie. Dispuestos a enfrentarse. Al mundo juntos. Un nuevo viaje comienza. Y nuestra parejita rescata por accidente. A una coneja muy suculenta. Que era atacada por un dinosaurio de dos capesas. Aparentemente los estaba esperando. Por cierta premonición. Les ruega. Que por favor rescaten a su familia. Hasta se le pega una pierna. El tipo amenaza con dispararla. Pero no lo hace por lástima. Así que decide escucharla. No sin antes pegarle por encima. Y decirle que se quede quieta. Al estar frente a Yue. Su marida. Quien está obviamente en mejores ligas. Creando escenas pues desmonetizables. Y solamente me queda preguntarte. ¿Team Lolis? O team mamasotas. O sea. Voluptuosas. Elige en los comentarios. La historia de la coneja es la siguiente. Fue exiliada de su hogar. Y a pesar de ser de la raza de los hombres bestias. Quienes no usan magia. Ella si puede hacerlo. Obtuvo una especie de visión del futuro. Lo que explica. El que los estuviera esperando. Pero otra vez. Este se niega. Dado que no ve valor. O recompensa en ayudarla. Obviamente la coneja insiste. Y les propone llevarlos hasta un gran árbol. En medio del mar. De árboles. Protegido por una niebla mágica. Dado que ella vive allí. Jue accede. Aunque no le agrade la chica conejo sabrosa. Pero la ve útil como una guía. Al llegar al bosque. Se enteran que la coneja se llama Shia. Pero para Nagumo. Ella es la carnada. Para atraer y matar a los monstruos. Que atacaban a su familia. Llega la noche. Y empiezan a conocer sus historias. Y la coneja les dice. Que los va a acompañar a su viaje. Kaneki se niega. Luego todo a la tribu. Que fue salvada. Gracias a nuestros muchachos. Les piden que les enseñen. A cómo ser fuertes. Pero estos conejos serán unos completos inútiles. Aún así con el tiempo. Al menos Shia pudo aprender. A dar pelea. Logrando rasguñar a la vampira. Otra vez. La coneja vuelve a insistir. En acompañarnos. Su motivo era demasiado importante. Quiere estar al lado de nuestra prota. Quien por cierto. Había despertado. La sed de sangre de la tribu conejo. Por fin estos conejos enclenques. Serán unos verdaderos luchadores. Y por fin llegan al gran árbol. El cual escondía otro laberinto. Pero esta era diferente. Pues tenía ciertos requisitos. Que solo se podían conseguir. Al completar otros laberintos. Poco después aparece un flashback de Shia. Con su madre. Otra vieja sabrosa. Quien la alienta. Y le da esperanzas de conocer personas como ella. Con poderes fuera de lo común. Así que finalmente se van los tres. A emprender un nuevo viaje. Y a expandir el área. Claro que sea. Ahora el grupito trataba de descifrar el mapa. Para llegar al nuevo laberinto. La coneja les dice que se necesita echar polvos en la nariz. Lo que puede significar una de dos cosas. La primera es. El lenguaje de señoritas educadas para ir al baño. O la segunda es que es una adicta a sustancias narcóticas. Y por azares del destino. Gracias a que la coneja quería mear. Encontraron la entrada al laberinto. Donde los recibe una voz de la bruja. Ama del laberinto. Una tal Milady Raisen. Que les tiende trampas mientras se burla. En especial de Shia. Mientras exploran. Se encuentran a un pasaje. Donde Yue no puede disparar su magia. Aquí la coneja demuestra que no es una completa inútil. Ayudándoles a abrirse paso por las trampas. Y muros de laberinto. Por otra parte. Los estudiantes descansaban tomando té en el castillo. Una de ellos. Yuka. Está preocupada por su profesora. A quien parece que iban a enviar a algún lugar. Y se propone a ir también. Al igual que todos. La muerte de Nagumo. Les puso las cosas bien claras. En especial a los más débiles del grupo. Regresando con el gamer otaku cochinote. Y sus waifus. Habían logrado llegar. Hasta lo que parece el final del laberinto. Y otra vez cayeron en una trampa. Teniendo que pelear con varias armaduras. Renderizadas por computadora. Logran abrirse paso. Y cruzar la puerta. Hacia el jefe final. Donde los recibe una armadura gigante. Que dice ser. La tal Milady. Quiena se supone que está muerta. Al brota todo se la suda. Y le dice que le entregue la magia antigua. Y le explica sus razones. Esa bruja loca. No les dice nada. Así que de una vez por todas. Y ya con las preguntas hechas. Empiezan los disparos. Pero la armadura es demasiado resistente. Así que el harem tuvo que. Ingeniárselas. Para poder derribarla. Siendo Shia quien da el golpe de gracia. Yue la caricia agradecida. Mostrándole respeto por primera vez. Milady utiliza lo que le queda de energía. Para entregarle una advertencia a Nagumo. Sobre su inevitable enfrentamiento contra Dios. Y finalmente Milady se va. A otra cámara. Donde se encuentra con ellos. En otra forma más inofensiva. Shia estando ya harta de todas las humillaciones. No se contiene. Y le pega con el martillo. Ya con otro laberinto completado. En tiempo récord. Nagumo sube de nivel. Y obtiene magia gravitacional. La cual funciona mejor con Yue. Al final la brujita los tira por el caño. Literalmente. Y salen del laberinto. Shia termina ahogada. Entonces Nagumo procede a hacerle respiración boca a boca. Despertando los instintos más primitivos de la coneja sabrosa. Quien obviamente aprovecha el buque. Casi casi. Y se lo profanan a nuestro muchacho. Cosa que despierta los celos de Yue. Ahora se dirigen a un pueblo cercano. A pedir asilo. En una posada. Nagumo como buen dueño de Aren. Pide una habitación para los tres. Yue protesta. Pues quiere. Estar a solas con su hajime. La coneja también quiere lo mismo. Y manda a Yue a que se sienten una sequina. Pues declara a toda voz. Que le pedirán a Nagumo que tome su virginidad. Nuestro buen caneki altimista. Se harta y le dispara a Sia. Adiós Sia. Eras molesta e insoportable. Para desgracia de la coneja sabrosa. Vive para seguir fastidiando. Otro día. El líder de un gremio. Les pide un favor. Al principio el albino se niega. Pero cuando escucha la propuesta. Cambia de opinión. Ir a rescatar al hijo del conde. Que se perdió en un bosque. Junto a su grupo de aventureros hábiles. Lo que significa. Que debe de haber un poderoso enemigo. El líder del gremio. Les ofrece ayudarlos. Si en algún momento. Se meten en problemas. Con su gente. Nagumo acepta con dos condiciones. La primera. Es tener placas. De estado. Para sus chicas. Y la segunda. Es que el gremio. Acepte hacerles un favor. Por si es que alguna vez lo necesitan. Con el contrato hecho. Se fueron en moto. A las montañas. Te estarás preguntando. Como caracoles tienen una moto. Pues. Es Nagumo. Nuestro prota. No hay más opción. Pero antes harán una parada. Para recoger arroz. Alimento que Nagumo. Hace tiempo. No comía. Por otro lado. La profesora Loli. Vieja sabrosa. Supervisa los cultivos. Junto con los demás estudiantes. Durante el almuerzo. La profe se muestra preocupada. Por un tal. Shimizu. Un loquito con cara de insomnio. Que lleva desaparecido. Desde hace un buen rato. Entonces se enteran que el pueblo. Se está quedando sin esa. Pesias. Debido a que los comerciantes. No pueden cruzar las montañas. Pero que por suerte. Un grupo de héroes. Fueron enviados por el gremio. Quienes. Claramente. Son Nagumo. Y sus waifus. Sabrosas. Justamente. Entran discutiendo. Como siempre. Llamando la atención. Del grupo escolar. En eso. La profesora. Susupecha. Y bate una vez. A preguntarle. No tenía ninguna duda. Y no importa. Que tanto. El kaneki alquimista. Se hiciera loco. No podía quitarse. A su sensei de encima. Se escucha re mal. Amigo. Al final. Nagumo. Seede al no tan esperado. Encuentro. Y le dice. Que si. En efecto. Es él. Pero eso. Le vale madres. Está más preocupado. Por la comida. Que en explicar. Le todo lo que le sucedió. A la profe loli. Ah. Y se arma un malentendido. Con el aren. Haciendo ver a nuestro muchacho. Como un puerco infiel. Dejando eso de lado. Comienzan las. Preguntas básicas. El tipo solo dice. Que ha estado trabajando. Muy duro. Y que ha perdido el brazo. Y el ojo. Justamente por eso. Y básicamente. No volvió. Porque no tenía. Ninguna razón. Para hacerlo. Allí un caballero rubio. Con cara de nalga. Racista. Le reclama. Por el comportamiento. De nuestro muchacho. Y amenaza. A Shia. Con cortarle las orejas. El prota se harta. Y le dispara. Como advertencia. Así es como se hace. A mi pueblo. Yuka. Junto con los demás. Se sorprenden. Del gran cambio. Del chico. Pero el albino. Les explica. Que no tiene planes. De regresar con ellos. Y que no se preocupen. Pero si se interponen. En su camino. No dudará. En matarlos. Luego de eso. Le pregunta a Shia. Si se calmó. Con lo de las orejas. Yuel anima. Diciendo. Que le parecen tiernas. Y suaves. Y obviamente. A Nagumo. También le gustan mucho. Nagumo. Se despide. Pero más tarde. Esa misma noche. Se mete a la habitación. De la profesora. Y le explica. La verdadera razón. Por la cual. No va a volver con ellos. Le cuenta. Sobre la guerra. Que azotó al mundo. En la antigüedad. La era de los dioses. Y como un grupo de personas. Se revelaron. Ante los dioses. Cuando se dieron cuenta. Que eran usados. Como simples peones. Para su juego. Los libertadores. Pero dioses. Se dio cuenta de inmediato. Y los hizo ver. Como los enemigos. Pasando a ser vistos. Como los mavericks. Y se habían refugiado. En los laberintos. La maestra. Parece entender la situación. Pero Nagumo. Le dice. Que solo quiere volver a casa. Y que no le importa. Lo que pase. En este mundo. La profesora. Le habla. Sobre como Kaori. Nunca dejó de creer. Pero luego. El Kaneki alquimista. Le cuenta. Que mejor se cuide. De los demás. Pues a su caída. No fue un accidente. Alguien trató de matarlo. Y que se vigilen. Sus espaldas. Justo cuando el grupo. Del Kaneki. Se dirigía. A las montañas. La profe. Loli sabrosa. Junto a los otros. Le proponen. Acompañarlo. Amenazándolo. Que debe hacerlo. Si no. No lo iba a dejar en paz. Pues la pequeña. Vieja sabrosa. Quería saber. Más. Sobre lo que ha vivido. Nagumo. Mientras la tropa. Se dirigía. A las montañas. Nagumo se entera. De la desaparición. De Shimizu. Mientras tanto. La profesora. Se duerme. En el hombro. De su alumno. Para los celos. De las waifus. Al llegar. Nagumo. Utiliza unos. Drones. Conectados. A su ojo mágico. Para explorar la zona. Con su nueva magia. De gravedad. Y encuentran. Muchas pistas. Junto con la huella. De una criatura enorme. Siguiendo con las pistas. Se encuentran. Con una cascada. En la cual. Le encuentran. Al hijo del conde. Un tal Will. Quien le cuenta. Sobre el ataque. De unos monstruos. El chico parecía asustado. Por un dragón negro. Y siente. Que no merece estar vivo. Nagumo empatiza. Y lo pone en su lugar. Diciéndole. Que siga viviendo. Para poder encontrar. El significado. De haber sobrevivido. Anochecía. Y ya con la misión cumplida. Regresan a casa. Pero un ruido extraño. Los detiene. Era el dragón negro. Nagumo actúa rápido. Y se prepara. Para luchar. Dándose cuenta. Que no era una bestia ordinaria. Pero con ayuda. De sus sabrosas. Waifus. Logran derribarlo. Pero ese bicho. Era demasiado fuerte. Los compañeros. De Kaneki. Trataron de ayudarlo. Pero sus poderes. Son completamente inútiles. Con el dragón. Y le estorban. En el enfrentamiento. Cuando Kaneki. Tiene el camino despejado. Le mete un disparo. Con su cañón. Para derribarlo. Y golpearlo. En el estómago. Entre disparos. Y ataques. De las waifus. Logran someterlo. Allí Kaneki. Les dice. Que los dragones. Se tienen escamas. Muy duras. Pero que una parte de ellos. Es blanda. Por términos de monetización. Esa parte. Es la parte de la cola. Donde pueden ejercer. La función. De desechar. Lo que digieren. Y para rematarlo. Había que meterle. Algo por ahí. Un supositorio. Por el cubo. Y obviamente. Lo muestran. Con total claridad. Y sin censura. Pero en acá. Con censura. O no sé. Cómo decirlo. En ese momento. El dragón dice. Llámete a Kudasai. Gritando como señorita. ¿Qué caracoles? ¿Qué se está pasando? Nuestro muchacho. Empieza a tratarla mal. Y castigarla. Para interrogarla. A este dragón. Que resultó ser una dragona cochinota. Y si señores. Si tenías alguna duda. De que Nagumo era God. El tipo se acaba de coger un dragón. Llamen a burro. Que le salió competencia. Esta dragona. Proviene de una extinta raza. Llamada. Dragón burro. Que fue manipulada. Para matar al joven noble. Había volado desde muy lejos. Y decidió echarse una siesta. En su forma bestial. Para descansar. Y protegerse de los monstruos. En eso. Un joven misterioso. Le aplicó un conjuro. De control mental. Y terminó en esta situación. El niño burgués. No le cree nada. Pero Juessi. Pues ella conocía bien a la raza. Y sabía que eran muy nobles. Y de honor. La dragona se alivia. Al saber que aún existe. Alguien que conozca a su raza. Y encima era del clan vampiro. Acepta recibir cualquier castigo. Por haber matado a los compañeros del chico noble. Pero no sin antes vengarse. De quien la manipuló. Pues ese hombre estaba reuniendo. Un ejército de monstruos. A Kaneki no le importa. Y está por matarla. Pero Jue lo detiene. Y hace que cambia de opinión. La dragona con una cara dudosamente. Suculenta. Le pide que le saquen el objeto atorado. De su aparato expulsor. Posa digestión. Se la sacan y se transforma en una mujer hermosamente suculenta. Vieja sabrosa. Que obviamente. Adivina qué. Se une a la aren del Kaneki alquimista. Y este último con su nuevo poder de espionaje. Ve al ejército de monstruos. Al menos unos 60.000. Dirigiéndose a la ciudad. Pero entre ellos no aparece el líder. Que menciona a la dragona. De todos modos a Nagumo no le interesa. Ya que tenía un único objetivo. La Lali-sensei tiene sus sospechas. Pero se las guarda para después. Y la dragona supuestamente agotada. Suplica e intenta provocar a Kaneki. Kiana se lleva arrastrando a la masoquista por el suelo. El ejército de monstruos. Eh CGI. Avanzaba liderados por un misterioso encapuchado. La profesora Lali le pide ayuda a nuestro prota. Nagumo accede solo porque su maestro se lo pide. Así que evacuan a todos los civiles. Mientras se preparaban. Para la batalla. La dragona al igual que la vampira y la coneja. Se enamoró del Kaneki alquimista. Y como siempre este no las aguantaba. Atardeció y la horda se acercaba. Con su líder guiándolos. Yuka aprovecha esa noche para agradecerle a Nagumo. Por salvarla. Y quedará todo de sí para ayudar. Toca el turno de la dragona mafiosa masoquista. Kiana pide jugar a las 50 sombras de Greg. Y acompañarlo en el viaje. Ofreciéndose en cuerpo y alma. Para demostrar su valía en la batalla. Aprovechan la magia de la Loli Sensei. Como arma secreta para detener el ejército. Nuestro muchacho alentó a los hombres del pueblo a ser valientes. Y presentó a sus waifus. Una de ellas ya con anillo en mano. No dudaron y bombardearon con todo lo que tenían al ejército de monstruos. Eliminando a una buena parte de ellos. Pero el líder encapuchado no caería sin dar una buena pelea. Esto recién comienza y ya habían usado casi todo el arsenal. Por lo que ahora entran a la ofensiva. Pelear mano a mano. Muchos de los monstruos huyeron. Otros eran controlados. Y después de muchos madrazos por fin derrotaron al encapuchado. A la mañana siguiente. El misterio quedó rápidamente resuelto. Todo fue causado por el desaparecido Chimizu. Que quería demostrar que era genial. E hizo un pacto con demonios. A cambio de matar a la profesora. Quien es considerada una diosa de la abundancia. Que debía de ser eliminada. Pero esa diosa se apiadó de su pobre alma. Y estaba dispuesta a ayudarlo. Y darle otra oportunidad. Cosa que el cobarde aprovechó y la tomó como rehena. Y antes de que el prota pudiera hacer algo. Fueron atacados de sorpresa por un enemigo misterioso. La sensei había sido envenenada. Pero Nagumo le entregó el antídoto. Boca a boca. Este tipo no pierde el tiempo. Ahora tiene una loli. Bueno dos lolis. Shia fue herida pero vivirá. Y Chimizu estaba desangrándose. Pero a pesar de atentar contra su vida. La sensei no iba a permitir que uno de sus alumnos muriera. Pero Nagumo le dispara. Y le demuestra a su profesora. Que no tiene piedad con sus enemigos. Luego de irse. Shia el yue. Le preguntan sobre por qué hizo lo que hizo. Resulta que Chimizu iba a morir de todas formas. Y nuestro muchacho. Quiso liberar de la culpa. A la sensei por perder a otro estudiante. En un puerto subterráneo desconocido. Unos contrabandistas consiguen una niña sirena. La cual la preparan para una subasta. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace. Para que puedas comprar la mejor ropa de anime. Y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código anime en woman. Tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. Mientras tanto. Papi Nagumo. Cumple con su parte del trato. Y regresa al joven noble a casa. Nuestro muchacho reclama una placa de estado más para la dragona. Al observar nota que están siendo seguidos por unas personas desconocidas. Pero no le importa. Solo debía eliminarlas así se cruzaban en su camino. Y se nos revela el pasado de la dragona. Cuyo nombre es Tío. Donde su padre le explica. En serio se llama Tío. Su padre le explica sobre cómo Dios es su enemigo. Pero que no es invencible. Su padre le dice que viva. Tiempo después ella es convocada. Por gente de su tribu. Sobre una anomalía. En el mundo. Y la masoquista se ofrece a ir a investigar. Y así fue como fue manipulada. Y terminó siendo parte del aren del Kaneki alquimista. Después de tanto tiempo. Por fin tienen un día libre. Y decidieron disfrutarlo. Kaneki y la prima de Lola Bunny. Fueron a un acuario donde encontraron a un pez guapetón. Que habla medio raro en acertijo. Al cual Hajime le cuenta su historia. Y decide en liberarla. Pero él no era el único. Les contó sobre una niña sirena. Que iba a ser vendida por esclavistas. Todo eso mientras Yue y Tío estaban de compras. A la dragona le parece raro que Yue deje a su hombre con otra mujer. Pero Yue no se preocupa pues no ve a la coneja como una amenaza. Nagumo por otro lado sentía una presencia subterránea. Mientras paseaba con Shia. Van a investigar y se encuentran con la niña sirena. Que quedó inconsciente al tratar de escapar. Siendo la única raza de hombres bestias. Que estaba siendo protegida por el reino. La sirena se llama Mew. Ella fue separada de su madre. Para ser vendida. Por otro lado. Dragona y vampira disfrutaban de un buen té. Y se puede ver como se organiza el aren. La sirenita se sentía segura con papi Nagumo. Pero lo correcto era llevarla con algún guardia de la ciudad. Para que se encargara. Dejaron a la niña quien lloraba desconsolada. Pero no pasó mucho tiempo. Cuando una explosión llamó su atención. Habían secuestrado otra vez a la niña Pez. Dejando un mensaje con un ultimátum. Entregar a la coneja o muere la sirenita. Van en busca de la dragona y la vampira. Explicándoles la situación. A punto de plomo mágico como mi querido lata. Buscan por toda ciudad hasta llegar. A donde almacenan a los esclavos. El otaku picante no duda. Mata al desgraciado. Salvando a la sirenita. Y haciendo explotar el lugar. Y por si eso no fuera suficiente. Lanza un rayo. A la ciudad destruyendo todas las guaridas de los secuestradores. Un completo gushasumare. El día termina con la sirenita. Pidiendo a papi Nagumo que sea su nuevo padre. Y con las waifus pidiendo un bebé. Ahora con una nueva hija. Papi Hajime. Y sus waifus se dirigen a una nueva ciudad. La coneja iba en glamuto. Toda una exhibicionista la mañosa. Y los demás en el jeep. También cabe destacar un comentario de Yue. Diciendo que la dragona no tiene cura. Refiriéndose a su gusto por el maltrato vieja masoquista. La ciudad a la que se dirigen era aquella. En la que la clase del prota había estado la primera vez que llegaron a ese mundo. Al llegar se reunió con el líder de otro gremio. Entregando una carta donde explican a quien es. Allí son interrumpidos por uno de los compañeros de clase de caneki alquimista. Llamado Endo. Quien no podía creer lo que veía. Había cambiado demasiado. Le suplica que lo ayude a salvar a sus amigos de un demonio que apareció en el laberinto de Orcus. Este demonio apareció tratando de tentar a Koiki. Sus poderes eran demasiado para ellos. Trataron de atacar con todo lo que tuviesen. Pero era inútil. La demonio podía controlar a una quimera con alto poder de regeneración. Endo había escapado por su habilidad de invisibilidad. La mujer demonio seguía jugando con los demás. El único que podía tener una oportunidad era Koiki. Pero hasta ella se veían problemas ante un enemigo de tal calibre. Y ya tuvieron la primera baja. Una de las chicas había sido atravesada. Y se estaba convirtiendo en piedra. La voluntad de Koiki flaqueaba. Junto con la de los demás. Allí fue donde ocurrió otra baja. El capitán Melt ahora está fuera de combate. Koiki, enrabiado. Usó por segunda vez a todo su poder. Sabiendo las consecuencias. Y logró darle un golpe a la demonio. Pero dudó en el último momento. Endo seguía suplicándole a Nagumo que ayudara a los demás. Pero él no tenía razones para hacerlo. Aún así, los recuerdos de su tiempo con la diosa. Y las palabras de sus mujeres e hija lo hicieron cambiar de parecer. Cuando todo parecía perdido para los demás. El canequi alquimista de acero picante. Refachero facherito. Aparece para salvar el tía. Claro que sí. Llevando a sus mujeres e hija. El irresponsable padre de familia. Atraviesa el laberinto sin problemas. Acabando de un disparo. A monstruos como el vehemont. Llega con sus viejos compañeros de clase. Los cuales no creen lo que ven sus ojos. El admin le pide a la vampireza. Mantener a los otros a salvo. Mientras se encarga personalmente de la demonio. Cuya magia considera patética. Se deshace de los monstruos con un disparo. Apuro plomo, papá. La demonio no tiene ninguna oportunidad. Trató de curarse. Pero Nagumo eliminó a todo sanador que tuviera de respaldo. Por otra parte. El escuadrón de waifus mostraba su fuerza. Incluso esta espada china. Había recibido un ítem del poderoso Nagumo. Gracias a eso hizo picadillo a esa serpiente. El enemigo aprovechó una apertura para enterrar al otaku. Preocupando a la pequeña sirenita. Que con solo decir papá. Desconfiguró las neuronas de la diosa Kaori. El Edgy de acero se liberó de la trampa obviamente. Y se preparó para eliminar a esa demonio. No sin antes interrogarla. Ya que todo eso le parecía demasiado extraño. Esos monstruos habían sido configurados por magia antigua. Que solo se consigue en los laberintos. Esa demonio se dio cuenta que nuestro muchacho. Era como ellos. Kaneki no sabía a quien se refería. Pero no importaba. Este demonio amenaza a nuestro muchacho. Con que vendrá su amante. A vengarla. Cosa que le chupa un huevardo a nuestro prota. Y a sangre fría mata a la demonio. Dejando sorprendidos a todos sus compañeros. Con el enemigo derrotado. Salvan al capitán. La diosa Kaori se alegra de ver a Nagumo con vida. Y ya solamente faltaba que se volviera parte de la arena. Kouki no estaba de acuerdo con lo que hizo Nagumo vince simpático. Y se la pasó protestando todo el camino. Por más que no pudo hacer nada contra la demonio. Maldito fracasado. Al regresar los esperó una tropa de caballeros listo para rescatarlos. Pero no esperaban que volvieran tan pronto. Kaori aprovecha de pedirle ser su acompañante. En su viaje. Y se le confiesa. Pero Nagumo dice que no le puede corresponder. Pues tiene sentimientos por otra mujer. O bueno vampiro, loli, esa mocosa. A pesar de eso Kaori quiere ir con ellos. Yuelo aprueba. Pues acepta el desafío. De ver quien ama más al hermoso otaku con alora ala. Y claro la diosa le empieza a reclamar por la supuesta hija. Tratando de descubrir quien es la madre. Más tarde una noche. En que las estrellas salen. Yo pienso en ti mi amor. Ey wey continúa. Shizuku va a agradecer a nuestro pelota por la espada. El kaneki akimista dice que puede quedársela. Estas dos mamacitas andan de chismosas. Ya que tal vez otra mujer sea agregada a la arena. Bueno, hora de partir. Un nuevo viaje inicia por el de Tía Albino. Quien por primera vez se encuentra en un aparente problema. Frente a una hermosa vieja sabrosa con alas hermosas. ¿Qué le pasará a nuestro muchacho? Pues sigan viendo. La historia continúa en el castillo del rey. Donde el viejo sacerdote informa que el héroe Kouki está de regreso. Allí se encuentra el rey junto con su hija la princesa Liliana. La Peach de este mundo. Quien está intranquila con todo lo que está pasando. Pues los demonios están más activos que nunca. Un caballero random salvaje aparece para anunciar al grupo de Kouki. Nada más oírlo la princesa corre a verlo con mil pensamientos pasando por su mente. Los estudiantes elegidos por Dios regresaban de su último viaje al laberinto. Donde el otaku roto se enfrentó a la demonio. Mientras ellos estaban afuera otro grupo que formaba un segundo escuadrón de reservas se puso a entrenar. Una de ellas, Eririn, miraba con preocupación e interés a Kouki. El cual estaba cabizbajo con lo que había sucedido con el otaku. Y lo fachero facherito que se veía. En la escena la princesa se pone al día. Y se entera que la diosa Kaori se fue con el galán de galanes Nagumo Papisito Riquisito. Hablando del príncipe de los Edges. Estaba conduciendo su jeep en un desierto con su esposa principal. Las de repuesto son mascota e hija. Ahí la niña sirena no para de llamar papá a Nagumo. Y Kaori le sigue la corriente. Haciendo que el prota se ponga incómodo. Kaori le dice que no se ponga así. En algún momento ella le dará un mini Nagumo. Que lo llamará papá. Esto a la vampira no le gusta. Y protesta diciendo que su semilla ya está reservada. Y que hasta ya conoció a sus padres. Una mentira para fastidiar a la diosa. Quien así conoce el anime y manga favorito de Nagumo. Comentando que Nagumo ahora se parece a uno de sus personajes. Palabras más ciertas no pudieron ser dichas. Hasta sus armas se las sacó de otros animes que le gustan. Obviamente la vampirina no sabe nada de eso. Y pierde momentáneamente 0 a 1. Pero la pequeña rubia saca el arsenal pesado. Y olvidándose de que tenían a una niña en el auto. Le preguntó si acaso sabía que cosas le gustan a Nagumo hacer en la cama. Loli cochina. La niña les dice que no peleen. Y Shia les da un sermón. Más adelante unos gusanos gigantes del desierto llaman su atención. Actuaban extraño. Según la dragona. Se veían como si dudaran en comer una presa. Pero entonces fueron perseguidos por otros tres. Entre tanto chiste subido de tono el macho pecho pelado opresor les dice que se callen. Y comienza a conducir en reversa para verse más genial. Y lanzarles misiles con el auto. Se acercaron más a la gusanera. Y los espanta con puro plomo al estilo de rapios y furiosas. Se detuvieron al ver una persona herida. La cual era la causa de por qué los gusanos actuaban tan raro. Era un chico que estaba deshidratado. Envenenado y con una sobrecarga de maná. Kaori trata de curarlo pero sus poderes no funcionan. Se ve obligada a utilizar magia más poderosa. Para extraer el maná de ese hombre. Pero aún no estaba fuera de peligro. En eso Nagumo le pide que los examine. A todos en caso de que sea contagioso. El chico despierta y la diosa sugiere llevarlo al auto. Allí el chico les explica que su nombre es Vice. No sé qué más. Hijo de un duque importante. De una zona comercial acerca de donde vivía la sirenita. Los ciudadanos estaban cayendo enfermos. Debido a que alguien envenenó el oasis. Y que la única cura es un mineral mágico raro. Que se consigue en un volcán muy peligroso. Que resulta ser un laberinto. Y como siempre a Nagumo le tocará hacer todo. Entonces sucede lo típico. El canequi alquimista se niega. Una de sus chicas lo convence. La sirenita. Y entonces arman su plan. Pero lo que ellos no saben es que en el reino de los demonios. Preparan las contramedidas. Ante los irregulares. Que se rajaron a 60 mil monstruos. Y quienes mataron a la demonio suculenta la otra vez. Al llegar al ducado. Encuentran una hermosa ciudad en desgracia. Se dirigieron a ver al duque. Las chicas se preparan para ayudar a todos. Y crean un estanque artificial de agua limpia y pura. Con ayuda de la magia de Yue. Quien queda exhausta y tiene hambre. De la salsa de Nagumo. Aunque está claro que ella quiere su mayonesa. Este pueblo fue atacado por un virus extraño. Que fue detectado en el agua. Nuestro tuerto albino detecta algo raro en el oasis. Y su primera reacción es bombardearlo. Entonces aparece un monstruo. Que recuerda al jefe del temblor de agua de Zelda. Que parece ser la causa de todo. Nagumo lo mata de un disparo. Pero aunque eliminó la causa. El oasis aún está contaminado. La dragona les dice que no se preocupen. Pues la corriente terminará de limpiar todo con el tiempo. Nagumo deduce que los demonios debieron ser la causa. Ya con el problema del oasis solucionado. Faltaba buscar a la piedra mágica. Allí se separan de la diosa. Y la sirenita. Quienes se quedarán a cuidar a los habitantes. Atravesaron el desierto sin dificultad. Y llegaron al volcán. El calor era más provocante cuanto más se adentraban. Y aún les faltaba por encontrar una buena mina de piedra mágica. Al entrar al corazón del volcán. Lo primero que los recibe. Es un toro de magma. Que la conejita vence con un nuevo truco. Finalmente encuentran una cueva hecha de la piedra que buscaban. La recogen y paran a descansar. Debido a que el calor empezaba a afectar a Yue y a Shia. La dragona nota que el calor también afectaba a Nagumo. Aunque él fingiera que no. En eso empieza a recordar los laberintos. Y como cada uno estaba diseñado para probar a quienes intenten desafiarlos. A través de conceptos como la experiencia al enfrentarse a tantos monstruos. O habilidad de responder ante cualquier ataque. Puede que ese volcán también busque probarlos. Utilizando un barco sacado de las nalgas de Nagumo. Cruzan un río de lava. Y como si no fuera suficiente caen por varias cascadas. Hasta llegar al escondite. Deliberador de este laberinto. Los problemas no tardaron en llegar. La lava cobraba vida. En forma de criaturas. Dispuestas a quemar los vivos. La pelea empieza. Con el Kaneki alquimista disparando a discreción. Y eliminando los núcleos de las serpientes. Así como hicieron con el monstruo de agua. Como prueba a superar. Debían derrotar a 100 de esas serpientes. Las waifus aprovechan para competir entre ellas. Y ganarse una cita con su galanazo. Pero aunque destruyeron a todos los monstruos. Un rayo de luz enorme cae desde el techo. Enviando a Hajime. A su aparente fin. Un aparente fin que no llegó. Aunque mal herido. Sobrevivió. No había tiempo de preocuparse. Por su otaku hermoso. El enemigo no tenía piedad. Arriba sobrevolaban dragones blancos. Liderados por un pelirrojo. Con armadura. Nagumo lo desafía. Levantándose con dificultad. Aquel hombre se presentó como Friat Bagua. Declarando ser el apóstol del dios. Dispuesto a sacrificar lo que sea necesario. Para cumplir su voluntad. Llegó la hora de la venganza. Y empieza el contraataque. Pero las defensas de ese hombre eran duras. La dragona trataba de defender a todos como podía. Y Nagumo fue atacado de sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo. Se encontraba en problemas. Tio decidió sacar todo su poder. Y en su forma de dragón. Enfrentó a la bestia. Donde el apóstol montaba. Lo que le dio una oportunidad al Kaneki. Para derribarlo. Pero ese tipo no caerá fácilmente. Y para colmo. Nagumo había agotado sus fuerzas. El apóstol del dios. Juega su última carta. Y despierta el volcán. Nagumo le pide a tío que vuele. Y lleve la piedra al pueblo. Antes de quedarse encerrados. Quedando el otaku. La vampirina. Y la coneja atrás. La erupción no se escucha a lo lejos. Mientras tanto en el reino. La princesa. Ve a su padre actuando raro. Con un grupo de soldados. Más adelante ve a Shizuko. Entrenando y jugando con un gato. Hablaron sobre como el reino. Está considerando a Nagumo. Un héroe. Y sobre como Kouki. Debe volverse más fuerte. Entre tanto. El idiota de Daisuke. Se retuerce de rabia. Al saber que Nagumo. Está vivo. Y más fuerte que nunca. Una voz a lo lejos le habla. Proponiéndole. Un trato. La dragona volaba con dificultad. En medio de la tormenta de arena. Para entregar la cura a la ciudad. Kaori le recibe. Preguntando por los demás. Allí le explica todo lo que sucedió. Y que Nagumo regresaría pronto. Kaori propone ir a buscarlo. A la novia del señor Grey. Le parece bien. Pero antes. Dejarían a la sirenita con su madre. Mientras tanto. Nagumo y las otras chicas. Habían entrado al escondite del libertador. Encontrando un círculo mágico. Con una magia. Que controla el espacio. El creador del laberinto. Solo dejó un mensaje simple. Junto a un medallón. Pero salir de allí. Iba a ser un problema. Con la lava inundando el lugar. Pero con un escudo mágico. Atravesaron la lava. Nadando hasta un barco. Que Nagumo había preparado. Por si en alguna ocasión. Lo necesitaban. Más conveniente. Imposible. Así fue como se encontraron. En medio del mar. Recostados sobre el barco. Luego de pescar algo. Para comer. Fueron emboscados por atritones. Quienes reclamaban. Por el secuestro de niños. Entre todo eso. Miu cae del cielo. Junto con Tio y Kaori. Todas adquieren a Kaneki. Un rato para ellas. Se dirigieron a la ciudad. De los hombres pez. Y fueron directos. A llevar a Miu con su madre. La madre de Miu. Había sido herida. Por los secuestradores. Pero finalmente. Madre e hija. Se habrían reunido. Junto con un papi nuevo. Un papacito. Para Miu. La madre les ofrece quedarse. Pero el Kaneki. Dice que no. Mi cielo. No. No te preocupes. Estaban claros. En que en algún momento. Miu tendría que separarse de ellos. Para estar con su verdadera madre. Incluso esta le propone al Kaneki. Que se quede a ser su padre. Por siempre. Esta nueva vieja sabrosa. Se ofrecen cuerpo y alma. Para ser una nueva sirviente del Kaneki. Maldito perro suertudo. En serio. Todas las mujeres. De este maldito anime. Se la van a. No digo más. Obviamente los waifus. Están muy celosas. Y no aceptan una más al clama. En el castillo. Shizuku. Se topa con la loli vieja saprusa. Que regresó de su misión. Allí le cuenta. Todo lo que pasó con Shimizu. La profe actó barraro. Lo que levantó las sospechas de Shizuku. Pero eso era lo de menos. La profesora le cuenta. Sobre su reunión. Con el rey. En donde consideraron a Nagumo. Un hereje. Sin hacer caso a las protestas. De la profesora. Quien para el rey. Y el papa. Era considerado una diosa. Toda esta situación. Se les hacía demasiado peculiar. Y sumado a lo que Nagumo. Le dijo sobre los dioses. La profesora consideró. Que era momento. De hablarlo. Con toda la clase. Dejaron a Mio. Con su madre. Para aprovechar. Y explorar. Las ruinas subterráneas. En búsqueda de otro laberinto. El templo del agua. De ese mundo. Por alguna razón. No podía ser encontrado. Nagumo y Kaori. Miraron el atardecer. Reflexionando. Sobre lo que ha pasado. En los últimos meses. Las demás. Los acompañaron. Hasta que se hizo de noche. Al chico. Se le prende una neurona. Y utiliza el medallón. En la noche. El cual se llena de la luz. De la luna. Señalando el camino. Hacia el siguiente laberinto. Dentro de unas rocas. Una fuerte corriente. Los arrastró. Hacia adentro. Y un extraño poder mágico. Los perseguía. Exploraron el lugar. Y encuentran a cinco pentagramas. Repartidos en varias partes. Con las cuales. Se abrieron paso. Hasta una cueva submarina. Siguieron su camino. Matando monstruos. Y siendo atacados. Por sustancias de ácido. Provenientes de una rara babosa mágica. Resistente a todos sus ataques mágicos. Lograron escapar. Haciendo un agujero. En el suelo. Que los llevó debajo del agua. Donde la corriente. Los separó de varias cuevas. El otaku cochino. Y la diosa. De la clase. Quedaron juntos. En medio de una playa paradisiaca. Caminaron adentrándose. En medio de una selva. Hasta llegar a un cementerio de barcos. Donde son atrapados. En una ilusión. Ni tan real. Ni tan falsa. Fueron rodeados por los tripulantes. De uno de esos barcos. Pero la ilusión se terminó. Al parecer el laberinto. Quería mostrarle algo. Todo eso fue demasiado para Kaori. Decidieron parar. Para recuperarse. Y conversar sobre la relación. Entre Nagumo y Yue. Y como Kaori. No pudo cumplir su promesa. Para Nagumo. Kaori es una carga. Así como Shia. Lo fue en su momento. Que solo se le ha pasado disculpándose. Pero le pide. Que levante la mirada. Le habla sobre como siempre. Se compara con Yue. Le advierte. Que aunque ella. Sea alguien importante para él. Yue. Es alguien más especial. Si eso no le gusta. Entonces. No debería acompañarlo. La profesora. Iba camino a su cena. Con los estudiantes. Dispuesta a ir a contarles. A todo lo que les dijo Nagumo. Pero una monja. Bloquea su camino. Diciéndole que debe ir. A la montaña divina. Tratan de hipnotizarla. Pero su alto poder mágico. La protege. Por lo que la monja. Debe de utilizar la fuerza. Pero por fortuna. La princesa Peach. Lo escuchó todo. Nagumo seguía conversando. Con Kaori. Diciendo que el igual que Shia. La dejó acompañarlo. Porque la chica. Creía que sería lo mejor para ella. Pero nuestro chico. Ahora cree que se equivocó. Al dejar que lo acompañara. Así que le pide que se pregunte. Por qué vino. Y si debería de quedarse. Dependiendo de su respuesta. La enviará de vuelta con los demás. Ya listos para seguir. La ilusión. Vuelve a aparecer una vez más. Se montan en el barco. Donde esta vez el laberinto. Les muestra una ilusión. De una fiesta con humanos. Demonios. Y hombres bestia. Pasándola bien chido. Y siendo amigos. Celebrando el fin de una guerra. Escuchando el inspirador discurso. De quien parece ser. Un anciano importante. Pero su tono se vuelve lúgubre. Y discrimina a los que no son humanos. Declarando seguir la voluntad de Dios. Para acabar con los paganos. Y finalmente desatar. Una masacre. En alta mar. La ilusión terminó. El estómago de Kaori. Había logrado resistir. El ver toda esa carnicería. Siguieron avanzando. Pues no quedaba duda. De que el laberinto quería mostrarles algo importante. Y por como las personas en el recuerdo. Veían a aquel hombre con respeto y admiración. Deducen que algo más pasó. Para cometer semejante traición. Al adentrarse en el navío. Una niebla los rodea. Y casi caen en trampas muy reales. Kaori se aleja. Y cuando Nagumo puede ir a buscarla. Y la encuentra. Lo primero que hace es disparar. Estaba siendo controlada por algo más. Que utilizaba su cuerpo. Para tratar de matar a Nagumo. Pero Leji. No se anda con rodeos. Y procede a torturarla con balas mágicas. Para no dañar el cuerpo de Kaori. Un enemigo con el que no tendría piedad. Ni iba a dejar morir. Por el bien de la diosa. Lo torturaría hasta la locura. Por amenazar a alguien importante. Kaori despierta siendo ella misma. Teniendo a Nagumo tan cerca. Lo besa. Y le da su respuesta. Está dispuesta a quedarse. Pues ama a Nagumo. Y que a pesar de sentirse inferior a Yui. Quiere estar con él. Y tenerlo. Solo para ella. Nagumo acepta. Maldito desgraciado. Y carga a la chica hasta el círculo de magia. Para Kaori estaba claro que su otaku. También sentía algo por ella. Le pidió que repitiera lo que dijo sobre alguien importante. Pero el albino se hizo el loco. Habían sido transportados hasta el final del laberinto. Donde se encontraron con las otras viejas abruces. Que se preguntaron por qué estaba siendo cregada. Y allí les cuenta sobre el beso. Yui nota que esta tipa no se va a dar por vencida. Ni aunque el otaku picante se lo diga. Con la rivalidad del amor establecida. Obtienen el poder de la magia de restauración. Para luego escuchar las palabras de la creadora del laberinto. Una sirena peliazula que les dice que no escuchen a dios. Sino que tomen sus propias decisiones. Palabras a que llaman el libre albedrío. Ahora el laberinto los expulsa. Pero eso los llevó con el monstruo. Que no pudieron vencer. Entonces al caneque alquimista se le ocurrió una idea. Evaporar a esa cosa. Pero necesitaría tiempo. Aquí se demuestra que ayudar a otros tiene su recompensa. Fueron salvados o por el pez con cara humana. Pececito sabroso. Dándoles el tiempo suficiente para derrotar al monstruo. Ahora con los requisitos en sus manos. Podían ir al laberinto del bosque finalmente. Por otra parte los estudiantes elegidos por dios. Temían por su profesora. La cual no había regresado. La princesa Liliana tampoco aparecía. Al igual que muchos guardias. Solo quedaban los estudiantes y el capitán Melt. Quien también hace su propia investigación. Debido a los extraños eventos. Todo eso mientras la profesora Loli. Era prisionera en la montaña divina. Donde se edificaba un templo sagrado. En honor a dios. Caneki despierta con su hija Mew. Cacheteándolo y preguntando por qué siempre se los encuentra a él. Y a Yue sin ropa. Cuando duermen juntos. Además de notar que cierta parte de Caneki. Crece todas las mañanas. No lo entenderías pequeña. En eso entra la madre. La coneja y la diosa. Para que la sirena baje a comer. Y todavía faltaba lo más duro. Más duro que la tula del Caneki. Despedirse de la pequeña sirenita. Ya era tiempo de irse al bosque. En eso Caneki recuerda las palabras de su profesora. Y le echa la culpa por sentirse así. Sabe que la niña llorará una vez que se vaya. La madre de Mew. Le da las gracias por todo. Lo que ha hecho por su pequeña. Y trata de animarlo. A que haga lo que tenga que hacer. Ya que Mew sabe. Que le tiene que irse. Con lo tierno que se pone la vieja sirena ricolina. Las otras vienen. Atraídas por los celos. Y de alguna manera terminan ofreciendo sus bikinis. Amigo ya. Ya no puedo con este resumen. No. Ya no quiero. Si. Quieres que resuma la siguiente temporada. Caía el atardecer. Y el momento más duro llegó. Por fortuna la sirenita fue comprensiva. Aunque estuviera triste. Pero una nueva promesa estaba por cumplirse. Para un próximo y emotivo reencuentro. En otro mundo. Para todas ellas. Se fue raro que el Caneki accediera. A algo como eso. Y les preocupa que no haya garantías. Para viajar entre mundos. Cuando todo haya terminado. Y más aparte de eso. ¿Cómo va a ser para llevarse a tantas mujeres? Eso no es tráfica de personas. O sea. Si. Están enamoradas de él. Y la mocosa. Pero. Al día siguiente. La sirenita les entrega unos amuletos. De recuerdo. Por todo el tiempo que pasaron juntos. Y se terminó la despedida. Donde Mew. Se quedaría. Y esperaría el regreso de su padre. Para vivir nuevas aventuras. Mientras tanto. En el reino. Una joven encapuchada. Corría por la noche. Entre la oscuridad. Y las sombras. Cuidándose de los guardias. Era la princesa. Quien ya no sabía. En quien confiar. Mientras los guardias. Se reúnen en secreto. La profesora seguía cautiva. Sin obtener respuestas alguna. Y un ejército de monstruos. Comandados por los demonios. Avanzaba para arrasar. Con todos los infieles. El capitán Mew. Le angustiaba un vacío. Que se esparcía entre los soldados. Al mismo tiempo. Que el rey estaba más activo. Algo grande se aproximaba. Pero aún no era momento. De alarmar a los chicos. Escribió dos cartas. Una para Nagumo. Y otra para un duque. Pero en eso. El idiota de Daisuke. Toca su puerta para discutir. Se mostraba demasiado nervioso. Pero son interrumpidos. Por uno de los soldados. A los que Melt envió a investigar. Por desgracia. Este estaba siendo controlado. Y dispuesto a matar. Daisuke finalmente mostró. Sus verdaderas intenciones. Apuñalando al capitán. Por la espalda. Unas chicas se tocan la puerta. De Shizuku. Sin poder dormir. Preocupada. Esa por el capitán Melt. Que estaba luchando por su vida. Con una herida profunda. En la espalda. De parte del traidor de Daisuke. Y siendo atacado por los soldados. Se las ingenió para liberarse de ellos. Pero eran como zombies. Levantándose por más a que los tirara. El capitán se tira. Por la ventana para escapar. Y cuando está a punto de destruir la oficina. Donde pelearon. Dudó de último momento. Y frenó su magia. En eso lo recibe una figura femenina. Una mujer que lo envuelve. En una extraña luz. Mientras tanto. Daisuke junto. Con una chica. Recogen las cartas. Que el capitán iba a enviar. Donde se jactan de su victoria. Al haber eliminado el obstáculo más grande. Luego de que el rey perdiera la cordura. Volviendo con el otaku fechiro. Y sus waifus. En su camino al bosque. Se topan con bandidos. Quienes estaban robando una caravana. Como siempre. Nagumo responde a las palabras de sus waifus. Y va al rescate. Pero le dice a Kaori. Que no se contiene. Ante un enemigo. Así que le dice a la diosa. Que haga lo que crea. Que debe de hacer. Y lo primero que hace. Ella. Al bajarse. Es salvar de la muerte. A los bandidos. Curándolos con su magia. Luego de que Leji. Les diera una paliza. Allí descubren. Que era la princesa. A quien estaba siendo atacada. La cual corre a abrazar a Kaori. Y también reconoce a Nagumo. Pero este no la recuerda para nada. Aún así. Nagumo se pregunta. Que hace una princesa. Tan lejos de su castillo. Allí les cuenta. Sobre el secreto de la profesora. Y como las cosas. Estaban cambiando en el castillo. Nagumo se decide. A salvar a su profesora. Además de que esa montaña. Es uno de los laberintos. Por lo que se emociona. De saber. Que magia nueva va a obtener. No tardaron en llegar. Nagumo abrió un agujero en la pared. Y liberó a su profesora. Sin muchas dificultades. El prota pensó que ella no quería verlo. Pero a pesar. De que aún no ha superado. Lo que ocurrió. Con Shimizu. Sabe cómo se sintió Nagumo. Al jalar el gatillo. Así que le agradece por salvarla. Allí son interrumpidos. Al detectar la presencia de los demonios y monstruos. Acercándose a la ciudad. Luego de haber re roto la pared. De pronto una luz los envuelve. Una magia de desintegración. Que acabó con la torre. Tomándolos por sorpresa. Era la misma chica. Que acabó con Melt. Otra apóstol. Llamada. Noite. Al mismo tiempo. Las waifus iban en búsqueda de los demás estudiantes. Dentro del castillo. Comunicándose con las conchas que le dio la sirenita. Donde también se enteraron del ataque. De los monstruos liberados por el apóstol. Al que Hajime enfrentó en el volcán. Allí Yue. Les dice que se preparen. Pues ella se va a encargar del tipo. La coneja decide acompañarla. Los monstruos sobrevuelan la ciudad. Y destruyen la muralla. Tío va con Kaneki. Para ayudar a proteger a la profesora. Mientras que Vampirina y Conejita. Utilizan sus nuevos poderes. Para pelear con el pelirrojo. Shia le tocaba enfrentarse a un loco rubio. Que no era cualquier loco rubio. Sino el prometido del ademonio. Con la que pelearon en el primer laberinto. A la coneja le valen madres. A los enfrentamientos. La muerte es inevitable. ¿Por qué tendría que sentir lástima? Shia era impredecible. Utilizando su martillo. Y una bola de hierro. Sorprende a su enemigo. Era como un juguete para ella. Lastimosamente. Fue clavado. Pero pudo recuperarse de los ataques mágicos. Con la nueva magia ancestral. Que había conseguido. Nada conveniente por si acaso. Derrotando sin más complicaciones al rubio. Ahora tocaba el espectáculo. De la Vampirina Chupa. Dispuesta a devolverle. Todo el dolor que Nagumo sufrió. A este tipo pelirrojo. Utilizando un tipo de magia de dragones. Acabó con todo el ejército de monstruos. Pero aún faltaba. Soportar el ataque más destructivo. Fue atravesada por el dragón. Que montaba el pelirrojo. Pero usando la magia de restauración. Abrió una herida. Que su enemigo ya había sanado. Pero se le escapó. Ahora Yue. Estaba más sedienta de sangre. Y venganza que nunca. Por otro lado. Nagumo trataba de resistir. Mientras sostenía a su profesora. Esa ángel sabrosa. Era muy formidable. Y no se andaba con juegos. Le lanzó una llamarada. Mientras a los lejos. Escuchaban voces. Cantando para debilitar. La magia de Nagumo. Pierden el tiempo. Un poco hablando sobre Dios. Y los libertadores. Pero todo se resume. En que Dios quiere que Nagumo muera. Tio llega para ayudar. Y proteger a la Loli. Sensei. Ahora si. Y empieza la verdadera pelea. La dragona. Y la Loli Sensei. Volaban alejándose del peligro. En eso la profesora. Le dice que ella también quiere ayudar. Dado que su magia se equipara. A la de Kouke. Dibujando un círculo de magia. En su mano. Con sangre. Se muestra determinada. A salvar a todos. Mientras tanto. El caneki alquimista. Dispara todo su arsenal. Contra el ángel. Ah. Sin éxito. Es demasiado veloz. Y sus armas. Una defensa casi impenetrable. Además de un poder mágico. Que no se agota. Intentó un ataque suicida. Pero solo logró hacerle rasguños. Subió de nivel. Sacando la artillería pesada. Poniendo en aprietos. A la vieja sabrosa. Hasta que por fin. Logró darle un disparo. Que la hizo caer. Después nuestro muchacho. Se encuentra con la dragona. Y la Lolicenza. Y el luego de que destruyeran la iglesia. Tio se sorprendió. De como la magia de la profe. Pudo aumentar el poder de destrucción. De su aliento. La profesora no podía procesar. El haber matado a tanta gente. Pero había alguien. Que caminaba entre las ruinas. Lo siguieron hasta un círculo de magia. Que los transportó hasta un altar. Donde recibieron el poder. De la magia espiritual. La misma magia que usó la bruja Milady. Para poner su alma en un golem. Allí descubren un texto que les explica. Que para pasar ese laberinto. Deben de cumplir con ciertas condiciones. Haber superado otros dos laberintos. No creer en Dios. Y derrotar algún efecto. Activado por la fuerza de Dios. Y así aparecería el guía. Por otra parte en el castillo. Ashizuku la despierta un ruido. Y junto con otras chicas. Va con Kouki. A despertar a todos. En eso llega una criada. Con mirada extraña. Que avisa de la ruptura de la barrera. Kouki da las órdenes. Pero Eririn. Le dice que. Es mejor reunirse con el capitán. Y los guardias. Ya que son demasiados monstruos. Se reunieron en el coliseo. Con los soldados. Y el vicecapitán. Shizuku sospecha. Así que se mantiene alerta. El vicecapitán alza una esfera. La espadachín reacciona. Pero es muy tarde. Una luz cegadora. Los envolvió. Solo Shizuku quedaba en pie. Los demás habían sido cortados. Por las espadas. De los soldados. Una voz familiar. Llega a los oídos de Shizuku. La cual aún no comprendía. Lo que pasaba. Todo era demasiado rápido. La criada se acercó. Pidiendo ayuda. Pero fue una trampa. Para apuñalarla. Todo eso había sido planeado. Por Eririn. Todos estaban sometidos. Y con heridas profundas. Hasta Kouki. Quien. Bueno. Es el más poderoso. Se había convertido. En el esclavo. De la loca. De los lentes. Reclamándolo como su trofeo. Y jactándose con Shizuku. Hizo todo para poseer al héroe. Para ella misma. Utilizó la nigromancia. Para controlar los cadáveres. De los soldados. Más allá de la nigromancia normal. Y planeaba usarlo en Kouki. Mató a uno de los chicos. Para mostrarle sus potines. Y no podía esperar a ver. La reacción de Kaori. Cuando mate a Shizuku. Pero en el último momento. Una magia de protección. La salvó. Kaori llegó a tiempo. Para salvarla. Pero fueron engañados. Por Daisuke. El maldito cobarde. Atacó por la espalda. Atravesando a Kaori. Con su espada. Pero la niña. Aprovechó las pocas fuerzas. Que le quedaban. Para usar su magia. Y sanar a todos. Kouki se liberó. Lo que dio paso. A que los demás. Se liberaran. Para pelear. Eririn. Se aprovechó de la amabilidad de Kouki. Y lo manipuló. Haciéndolo pelear con el cadáver del capitán Mel. Quedando muy malherido. Y envenenado. Eririn. Estaba a punto de acabar con la diosa. Hasta que Nagumo. Hace acto de presencia. Para salvarla. Eririn. Creyó haber engañado a nuestro muchacho. Pero un simple ataque por la espalda. No serviría. Lo pone a pelear con el capitán Mel. Pero eso solo le hace sacar las armas pesadas. Para poner fin a los muertos en vida. Y cuando estaba a punto de matar a la loquita de los lentes. El idiota de Daisuke. Pretendía atacarlo por la espalda. Pero solamente fue un inútil intento desesperado. Extrañamente Nagumo no lo mata. Así que lo arroja fuera. Para que sobreviva a los monstruos que invaden la ciudad. Y así devolverle el favor. Por todo lo que le hizo pasar. Y si no fuera poco. Aparecía el último enemigo. El pelirrojo regresó. Y Kaori estaba entre la vida y la muerte. Hacía falta la ayuda de Yui. Nagumo ya harto saca un artefacto mágico. De último momento. Para deshacerse de los monstruos. De un solo disparo. Luego de esa humillación. El tipo pelirrojo se escapó con Eririn. Ya solamente quedaba a salvar a Kaori. La princesa repasaba los eventos sucedidos. Cayó en cuenta. Que lo de Eririn. Y lo de la monja. Fueron casos no relacionados. En cuanto a Kaori. Yui y Tio. Hacían lo que podían para salvarla. Nagumo va a hablar con su profesora. Quien aunque estaba en conflicto. Con todo lo que hizo. No se arrepiente de nada. Nagumo le pide que aún así. Siga siendo su sensei. Y además le pide que cargue con el dolor. Y la culpa. Pues a diferencia de él. Ella sigue siendo humana. Y aún puede sentir eso. Cosa que Nagumo admite que ya no puede. La profesora le agradece llorando en su espalda. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Mientras tanto los demás se recuperaban luego del ataque al reino. Y todo lo sucedido con Eririn. La princesa ahora estaba más ocupada que nunca. Y Shizuku aún esperaba el regreso de Kaori. Desde el cielo Nagumo. La profe y sus waifus se cayeron. Shizuku lo recibe pero Kaori no está. El otaku le dice que ya viene. Pero que no se moleste por el cambio de apariencia. La diosa cayó de los cielos. Con el pelo blanco. Básicamente usaron magia para proteger el alma de la diosa. Y ponerla en el cuerpo de la ángel buenarda. Esto por petición de Kaori para ser más fuerte. Y congelando su cuerpo original por si acaso. Luego de celebrar la resurrección de Kaori. Nagumo les explica como es que han sido peones del juego de dios. Esto enoja demasiado a Kouki. Pero el kaneki alquimista le dice que si lo hubiera dicho antes. No le habrían creído. Kouki también le reclama dado que Nagumo tiene más poder que él. Y no lo usa para ser lo correcto. Este idiota ya me está cayendo. No, no, no es que ya me esté cayendo. Ya me cayó demasiado mal. Nagumo se harta y dice que es Kouki el que flaquea en los momentos. Que más debe de usar su poder. Ya en la hora de cenar. Kaneki le dice a sus compañeros. Que se irá al laberinto del bosque. La princesa quiere ir con él. Ya que es la misma ruta para ir a ver al emperador. Todos los demás quieren acompañar a Nagumo. Kouki incluso quiere acompañarlo. Pero más ayuda al que no estorba amigo. Largo. Todo para obtener esa magia ancestral para ser un héroe más fuerte. Lo que pone a prueba la paciencia de Nagumo. Ofreciendo la ubicación de los laberintos. Y cómo obtener la magia para que lo haga él mismo. Pero sus compañeros le devuelven sus palabras. Dado que fue el mismo Nagumo. Quien les dijo que en su estado actual no podrían. En eso Shizuku se ofrece a ir con él. Al final acepta que todos vayan para hacerse más fuertes. Y bueno, todas las viejas sabrosas quieren darle de comer en la boca. Se ofrecen, se ponen en cua... La dragona lame el tenedor y le pide al señor Grey que la castigue como el día en que se conocieron. O sea, quiere que le dé por el Anastasio. Y al final, eso hizo. Al día siguiente se preparan para el viaje. Y estar más cerca de cumplir la promesa que hizo a Mew. Pero esta vez acompañado de todos estos vejestorios que no sirven para nada. Si quieres que resuma una siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Hasta la próxima.